Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más mis estimadísimos humanos a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Repentance En esta ocasión jugaremos con algún personaje alternativo, por ejemplo yo diría que el Samson alternativo porque quiero jugar también con la Eva Pero lo cierto es que tiene el mismo tipo de bloqueo pendiente que el que hicimos a partida anterior Así que para ser una ruta diferente jugaremos por lo tanto con Samson yo creo Y con ello la semilla aleatoria que nos va a acompañar esta vez sería A8BP2WLN ¿Qué tenemos directamente como tesoro inicial? Pues algo que tiene su uso, por variar un poco lo voy a recoger pero en principio es un poquito flojito Sí que es cierto que se supone que el punto donde golpea, donde salpica, golpea un pelín más en área pero es algo tan sutil que en general Quitando que tengas un grupo enorme de enemigos o algo como eso va a afectar menos dos Quitando que lo combines con efectos perforantes o algo como eso Y lo de que rebote a veces sí que te quita un poco de uso práctico en mi opinión No suele afectar muchísimo negativamente por su recojo Pero definitivamente tampoco es que me encante Te quita bastante precisión Por ejemplo ahí yo creo que la araña ha sido varias cosas precisamente por ese pequeño factor Vale pues con ello compraría efectivamente Spider Mod Compraría quizá la bolsita pero ahora tengo cero de dinerito Así que no es que vaya a poder hacerlo de todas formas Y aquí podría haber alguna habitación oculta A cambio sabemos ahí arriba no Así que eso está bastante bien a nivel informativo Aquí me pueden cerrar bastante probablemente Te voy a empujar a ti más para abajo como ya hemos comenzado a hacer Y así mantener a raya a estos bichitos Porque por ahora como no hemos podido luchar demasiado Tenemos un nivel de rabia como muy ligero básicamente En plan no estoy un poquito irritado nada más No estoy enfadado solo un poquito ligeramente molesto ¿no? Básicamente Entonces a ver si ya se activa el modo Berserk Enseguida ya si es un día de estos Me río porque he recogido el objeto por eso Porque sé que tiene partes que pueden ser inusuales Y por dar un poquito de dinámica diferente a la partida ¿no? Pero realmente estoy mirando y digo Pues si disparar de forma normal En esas mismas situaciones sería mil veces más efectivo Disparar proyectiles completamente básicos Vale aquí me voy a tomar con calma Porque puedo precisamente ser muy agresivo Y eso que voy a hacer Pero a la vez no queremos Simplemente iba a decir que Malgastar muertes como quien dice Porque si matas mucho de golpe Llegas al límite de duración Pues obviamente el resto de muertes seguidas Básicamente pierdo un poquito de efectividad Porque no vas a acumular más tiempo Que el límite que ya existe en ese momento Ahí está Y daría tiempo a poder reflejarte eso Más que eso ya no Y tampoco hubiera por ejemplo Porque no teníamos tiempo ni de broma Pero al menos reflejarte ese proyectil Eso sí, esto sí que suele ser algo de uso un poquito más inusual Más ingenioso hasta cierto punto ¿no? El hecho de utilizar el hueso ya no solo para matar enemigos Sino por el alcance extra que tenemos con él para recoger cosas Con esa quijada de asno ¿vale? Pues yo creo que sí que vamos a mirar aquí Porque al momento tenemos poquita cosa en general en cuanto a recursos No está ahí la habitación secreta curiosamente Porque sí que era un lugar válido para ello Y vamos a entrar por aquí Y lo que me encuentro es algo que Me hubiera gustado negociar Pero ahora mismo la verdad es que no me viene muy bien yo creo Tampoco sería terrible ¿eh? Pero no nos va a dar recompensa al final ni de broma Vamos En esta versión del juego Con lo cual voy a pasar un poco del tema Y lo vamos a dejar así por ahora Vale pues con ello entonces Supongo que no tengo mucho más remedio que directamente En dirección hacia lo que sería el jefe Enfrentarme a quien me esté esperando Y luego ya recogemos ese medio corazón O sea este medio corazón no quiere decir ese corazón de hueso Específicamente el medio le va a recoger ahora Después del enfrentamiento No sé si lo voy a mantener a largo plazo Pero en principio a principio como mínimo Quiero intentar evitar que se rompa Dicho esto Vamos a estar preparaditos Para cuando se nos active Eso es El modo violencia vamos a decir Y me hubiera gustado pero no va a ser viable Que se hubiera mantenido Hasta poder acabar el enfrentamiento Y recoger así la carta Muy solcito lo que tenemos por aquí Pero al menos incluye un poquito de curación Así que supongo que aceptaremos Que vamos a recoger el corazón Vamos a recoger el aumento Y me curará No sé si esto era medio o uno Respecto al lleno que ya tendremos en el proceso Vale Pero aún así está bastante bien Correcto pues con ello veámonos Simplemente al siguiente piso Y no tenemos ninguna maldición Así que manos a la obra Eso sí Esto puede ser un poquito tenso Pero hemos mantenido bien a raya ahí La amenaza que se acercaba a nosotros Y la otra cuestión es que efectivamente Podemos recibir un poquito de daño A el corazón que tenemos de hueso Así que eso sí que va a ser un poquito más práctico Lo que parece Porque básicamente se traduce en que De otro modo me hubiera golpeado a la vida normal Y me hubiera afectado al encuentro con Satan Lo cual es una pena Porque este personaje te invita a ser agresivo E ir a distancias cortas Pero ahora eso no será tan estricto Y recibe por lo tanto como decimos Ese medio corazón de daño Incluso podría perder el de hueso Pero bueno tenemos ese corazón completo Esperándonos que no lo he recogido Para no malgastar Parte de su curación A pesar de que por defecto No vamos a encontrar precisamente Arcade ni mucho menos Podríamos encontrar Habitaciones Digamos que De otros tipos Como por ejemplo esta de El sacrificio O la de la maldición O una habitación cualquiera Que tenga una máquina por ahí tirada Pero el propio Arcade no En cuanto se prenda aquí el Berserk Os destrozaré a todos No os preocupéis Ahí estamos Vale Con calma eso sí Como de costumbre Midiendo más o menos Y a la vez Estaría muy bien Que me fuera Corriendo a por ti Y ahora matar a algunas Que vengan a perseguirme Cerca de esta puerta Calculando más o menos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale Para que se haga por ti O para continuar avanzando Y así activar un poquito La agresión Más digamos que notable Y poder dar caña por aquí A lo que se ponga en mi camino Rápidamente Y ya no voy a entrar ahí Porque voy a tener muy poquito tiempo Antes de que se me agote Y es más lógico Que revise el resto del piso Entonces Tengo precisamente mucho inédito Y vamos a mirar Cual es ese siguiente tesoro Pues proyectiles que rebotan De por sí Encajan bastante bien Porque ya rebotan De una forma No muy cómoda Pero ahora van a rebotar De una forma mucho mejor Eso sí Me pareció curioso Cómo se ha quedado rebotando Digamos que demasiado cerca del muro En lugar de rebotar con impulso Me refiero Pero ha debido ser solo Uno de los que he lanzado Algo digamos que De efecto habitual Y me quedo pensativo Porque puedo hacer así Y gastar solo medio Y hacer así Y gastar solo medio No es increíble Pero es bastante práctico Y digo que no es increíble Porque podríamos Si no Si tuviéramos más vida Por ahí Entregar mucho más Pero llevamos un par de pisos En los cuales Estamos en modo Miserable Porque está siendo increíble Porque está siendo increíblemente Tacaño El factor aleatorio Y no me está dando Ni bombitas Ni llaves Llaves sí Un par de ellas Pero me refiero Notablemente Y específicamente Sobre todo No me está dando Nada de monedas Ni tampoco Muchos corazones No es que esperar Tocando con un enemigo A distancias cortas Y como dejas de tener Impacto Ya no le mantienes a raya Y te puede pillar Por ese motivo Pues sí Vamos a mirar A ver si esa también Da alguna alegría Sí Un par de ellas Sí ¿No? En forma quizá Tan increíble Pero sí que son por supuesto Dos buenos objetos Y luego me puedo reponer Con lo que esté ahí fuera Pero por ahora Comenzaré por ti Que tú ya sé que me puedes Dar la alegría más inusual En cuanto a que No está ahora mismo visible ¿No? De momento No hay mucho que destacar Y con esto Un poquito de calma Un poquito más Así vas a ser Te puedo entregar Uno más Porque el corazón De hueso puede estar vacío Y cuenta como tener vida Me refiero Y ahora pues obviamente No estoy que hacerlo Perdón En el Stardom No iba a hacerlo de otra forma Pero estoy Simplemente calculando Y la cuestión es Que voy a ser un poco generoso Pero no sé si te lo mereces Sinceramente Ya te ha costado Eso sí La verdad es que No sé si quiero esto Es un efecto bastante Bastante nicho Te da aumentos de vida Creo que era si tienes Cero O uno solo O algo así No sé Era una cosa un poco inusual No me acuerdo Si es un efecto Pero tenía que ver con ello Al bajar al siguiente piso Igual si tenías alguno vacío O tenías poquitos O algo así Creo que te daba Entonces No creo que vaya a ser Algo muy negativo En cualquier caso Aunque lo recogiera me refiero Va a ser algo más Positivo De una forma No tan práctica Si luego queremos quedarnos Solo con vida especial O lo que sea Y de hecho Sí que vamos a ir hacia el lado De la luz Digamos que hacia el lado Del cofre Así que en eso En mente vamos a recoger La polarity Y por lo tanto Voy a querer tener Solo vida especial Entonces lo voy a dejar Por ese motivo Igual tiene alguna particularidad más Pero creo que era algo como eso Y por ese motivo Vamos a dejarlo así Recogemos esto por aquí Y ya estamos de momento Bien servidos Quitando que No puedo hacer mucho más Por ahí Quitando que sí Que podría entrar Lo único A la habitación De la maldición No voy a marchar Así yo creo Lo estaba pensando solamente Por esta carta Pero nada Me piro Más que nada Porque podría pagar Solo medio corazón Hacer lo que sea Y luego marcharme Pero podría hacerlo En el siguiente piso De hecho Si encontramos Una habitación De ese tipo Pronto Y vamos Más pronto posible Demasiado pronto incluso Porque no me refería Ni siquiera al llegar Solamente al explorar Por ahí Eso sí Que sea piso doble Me fastidia bastante más Bastante bastante más Que ninguna otra cosa Lo hubiera preferido Casi Tampoco voy a exagerar Pero igual una adición De ceguera Antes que piso doble Solo porque Estaría bastante dispuesto Ahora mismo A recoger cosas Sin saber lo que son Poquitas cosas Me las liarían Notablemente Y aun con esas Pues podríamos Buscar soluciones Que sepa un momento Ahora mismo Que podías hacer Para eso No solo para que Se me active eso Sino para que justo Se quedara Una de las criaturas Paralizada Por el efecto Del cubito de hielo Ha sido un momento Terrible para ello Pero bueno Por demás todo bien Podemos ir avanzando por ahí Simplemente Y con ello pues Buscando cualquier cosa Que nos sirva Por ejemplo Bombas Que ahora de repente Si que estamos Incontrando recursos Menos mal Ya necesitamos algo En nuestro camino Que ya estaba siendo Un poco exagerado En ese aspecto Del juego Y claro Voy a revisar Esas cagaditas Pero al momento Se me escapa un poquito Mis capacidades No descarto Que tengamos alguna forma De vuelo Más tarde Por ejemplo Mediante una biblia Mediante una carta de vuelo Algo como eso Eso sí Aquí sí que es un buen lugar Para que se active Este efecto Ahí mismito Me voy a pirar Luego recojo Eso sí eso Aquí Ah vale Sí son de gusanos Perdón Que había visto por el momento La apariencia Con un ligero sombreado Por el aura de mi amiga Y ya no voy a llegar Y ya no voy a llegar A ningún otro sitio Y no sé por qué Por el momento Estaba pensando Que eran de los De que Puedes sacar Una criatura explosiva Una mosca Al fin y al cabo Los que son un poquito Más oscuros En su tintado Pero no Era solo La sombra De la sucubo Despistando por un momento Ahí sí que se ha comportado Increíblemente bien El cubito Eso no está mal De momento Como decíamos antes Después probablemente Igual solo quiero quedarme Con vida especial Pero por ahora está Bien tener lo que tenemos Esto podemos hacerlo tranquilamente Y así recoger Algunos recursos más Ha sido pasar Al tercer, cuarto No vamos a decir Y de repente Un montón de bombas Que yo encantado Necesito más incluso Si hace falta Porque habrá cosas Por ahí para buscar Para reventar Para lo que sea Así que son más que bienvenidas Aquí te voy a lanzar Que si no Me ha sido un momento Incómodo ahí Y con ello Quedas tú por aquí Y ya se me va a pasar el efecto Porque para compasar La siguiente habitación Mientras haces la transición Digamos de zona Porque me he quedado Y si intento irse adelante Pero me he quedado un poco atascado Mira que era algo Hiper fácil de esquivar Imposible que no lo Percibiéramos ni nada Simplemente ha sido En plan Voy a intentar ser ya ahora Pero me he quedado un poquito Atascadillo Y no he llegado a salir Muy torpe por mi parte Muy muy torpe Pero bueno Lo que está diciendo Que cuando haces la transición De una habitación para otra El tiempo sigue pasando Y eso se traduce En que en muchos casos Pues no vas a poder Precisamente aprovechar Ese tiempo Porque se va a disipar Mientras tanto Muy rica esa pastilla Hay que tenerlos por ahí Pues tenemos Un par de cosas Bastante interesantes Sinceramente Bastante Bastante interesantes Perdón Voy a comenzar Haciendo así Eso sí Y quiero saber Cuál es la carta Y quiero también Por supuesto Pues tener La vela negra El corazón de alma Con lo cual Bastantes cosas Que comprar Así que es cierto Que de forma prioritaria La carta Puede tener Un potencial Increíble Pero es algo Bastante curioso Porque puede tener Un potencial Increíble Porque no tenemos Tantas desbloqueadas De ese tipo aún Y las que tenemos Muchas son realmente Buenas Una vez tengamos más Y tengan efectos Más diversos Por lo tanto Yo creo que ahí va a ser Un poquito menos Llamativa Ahora sí Práctica Según cual saga Pero divertida Por ser algo diferente Pero sí que creo Que la primera Que desbloqueamos Fue justo la de El tesoro invertido Podríamos decir Y yo creo Que es de las mejores Fue completa coincidencia Obviamente Pero sí que encajó De esa forma Igual me equivoco Igual hay una Que es mil veces mejor Pero las que hemos probado Hasta el momento Es probablemente La que más me suele gustar Sí que es cierto Que luego tiene situaciones En las cuales No vas a querer utilizarla Porque algunos personajes No vas a querer Que pierdan Por ejemplo El objeto inicial Si lo tienen marcado Como objeto Que muchos en esta versión No lo tienen Pero algunos todavía sí Pero quitando ese tipo De situaciones A menos que el objeto inicial Así increíblemente bueno Que has encontrado Es un objeto excelente Y por ese motivo Pues me hace gracia Que la primera vez Cuando desbloqueamos esa Cada vez que la miras Por ahí Sabías Esa va a ser increíble Voy a comprarla Pero cuanto más desbloqueemos Va a ser un poco Menos óptimo quizá Porque es menos fiable Lo cual me llama la atención Vale Pues de golpe Tota Y está muy bien Y sí Vaya piso Más pocho A nivel de los activables O sea A nivel de los Tesoros Más bien Precisamente Por lo que voy a decir Que ambos han sido activables Y sí Este es bueno Aunque este tipo de la tienda Por lo menos bastante común Pero muy buena Al fin y al cabo Potencialmente Menos mal Que me ha dado tiempo Si no hubiera sido Su crimen Tener esa habilidad Si no puede Emplearla en esa posición Rápido Ahora con esa monedita Pero lo dicho Han sido Dos activables Y yo quiero Más objetos pasivos En general Para tener Un poquito más De poder O habilidades útiles En general Aquí pesados Son los gusanos Actualmente Antes no existían Con lo cual no podían estar pesados Pero me refiero que especialmente No son Muy muy frecuentes En su aparición Sí que está en la habitación Sería de un lugar llamativo Pero a veces un pelín inusual Por como conectan ahí Las habitaciones Pero sí Sospechaba bastante De la posición Déjame que haga así Aquí tenemos Un montón de moneditas Con lo cual ya me llega Para todo lo que quería Perfecto Y con ello Pues supongo Que nos marcharemos Entonces simplemente Por aquí En dirección a la tienda Vamos a comprar todo Y si no sale La que he mencionado Aceptaría incluso A romperte el corazón Aunque no me encanta esa Al menos Con este personaje Vamos a estar más o menos sanos Y seguimos acumulando vida Digamos No tenemos grandes limitaciones En ese aspecto Así que es la cuestión Entonces ¿Cuál eres tú? Sí Estaré dispuesto La verdad es que no me Desagrada la idea De enfrentarme A un jefe De dos pisos más avanzados No sé en este caso Cómo lo calcula Porque es un piso doble Pero bueno Igualmente No es que afecte mucho Simplemente será De un par de zonas Más adelante Y ya está No sé si de esa forma Puede salir La madre O lo que sea Pero gracias a ello Pues conseguiríamos Otro pull up Eso sí Antes de emplearlo Por supuesto Vamos a Ver qué pasa Con los jefes Y después de esto Si quiere aparecer Satán Que no es que hayamos Incrementado mucho Esa por el haz Pero Estaría bonito Y luego aquí Quizá hagamos una Cosilla Ya veremos De momento Vamos a comenzar Luchando contra ti Y espero que te portes Decentemente Porque cuando se me active Esto ahora mismo Quitando que te quiera Reflejar algunos proyectiles Mucho no me voy a hacer Quería justo para Batear el ojo Pero se me ha pasado Justo el efecto Como veía Que iba a ocurrir Y el efecto de terror Pues la verdad Es que me está Desconcertando un pelín Precisamente Porque en algunos momentos Tú esperas que salte Y vaya hacia ti Pero no se mueva A más distancia Y luego resulta Que cae más o menos A la onda Y ha comenzado el salto Y es como No te vas a mover Hacia mí Qué rico está esto Y a la vez Me hace un poco Suspirar Porque si tuviera Ahí una opción De Voy a intentar Duplicarlo Pero luego a la vez Vuelvo a atarse En el tiempo Por ejemplo Sería aún más delicioso Pero está muy bien Igualmente por supuesto Todo lo que sea Incrementar atributos Útiles de combate Es más bienvenido Rápido 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 Y aparto un poquitín Un poquito más Pero ya se me pasa De todas formas el efecto Vale Me pone por aquí un poquitín Y ya está pendiente Tu lenguaje corporal Y así Zanjamos el tema Tenía que haber lanzado eso Antes ya Vale Pues está en buen objeto Por aquí Con lo cual estupendo Eso sí Es el azul de arma Y con ello pues Supongo que iremos Directamente al tema Podría esperar Lo único Por si queremos ver Si conseguimos Algo tipo Más opciones Porque asumo Que probablemente Con más opciones Que por cierto No estaba pensando En tema de avalancha De jefes Pero por cómo están Engajando las piezas Te vas directamente Al jefe Después en el piso Número 6 Con la carta Que hemos dejado por allá Hubiera sido medio viable Pero no sé yo Depende del siguiente piso Como decía eso Podría ser viable Lo que hemos dicho Pero nada más Apare directamente Y tú me interesas mucho Definitivamente Puede ser también uno Que me llega a pillar Con algunos impactos Pero Desde luego Me interesa mucho Tu presencia Ahora es cuando Realmente se activa El peligro Y es un momento Un punto incómodo Para sí mismito Y me interesa Su presencia Porque me ofrece Objetos demoníacos Precisamente Y la verdad es que El que me has ofrecido Sí que es cierto Que no sé hasta qué punto Lo emplearía Tanto con este personaje Pero supongo que un poco sí Pero como cuenta Para transformación Leviathan Pues la verdad es que Estupendo Porque ahí tenemos Otro ingrediente Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Iba a limpiar las cagadas Primero Y ver cuántas monedas salían Porque una Generalmente te va a dar Aranja Otra moneda Algo bueno A veces pueden darte Las dos monedas Y luego intentar duplicar Si no teníamos otro uso Porque como no podría Recogerlo Si se duplican muchas A veces algunas Sí que se empujan entre sí Y pasan atrás del agujero O pueden incluso salir En otro lugar Cercano Como sería esta pasarela Que sea un punto Que puedas pisar Con el personaje Y definitivamente Pues tenía bastante sentido Pero no era algo necesario También funcionaría eso Por ejemplo Con el cofre que está por allá Pero solo sí Vas a poder Básicamente Tener una pasarela cerca Y el cofre tiene poquito espacio En este caso Yo creo que aparecería Primero aquí Luego otra copia aquí Y luego ya si eso fuera No lo sé si sería tan lineal Pero podría encajar De esa forma Por ejemplo Vale, pues Ricos contenidos Sinceramente Muy sabrosos Y si anduviéramos Un poquito justitos de tiempo Obviamente Nos marcharíamos rápido Digamos que sin hacer nada más Pero sí que voy a ir a por la monedita Esa Aunque sea una tontería Con esta laja Puede ser un poquito mayor valor Sí que aún así Me está gustando bastante El cubito Como se está aportando Y no sé cuánto voy a llegar A comprar en total Y más sabiendo que Si algo no me interesa mucho Puedo intentar duplicarlo Y no perder nada En el proceso En el proceso de Intentarlo Pero aparte también Porque Está bien Por lo menos saber que No íbamos a aprovecharlo Porque Queremos revisar Un par de cosas más Por ahí Y luego voy a cambiar De vuelta al cubo Yo creo Porque me está gustando Bastante como se está comportando Es una buena laja en general Pero En este caso concreto Me refiero Me está funcionando Bastante bien Y con ello Pues Me gustaría Llevármela Vale Pues no había mucho Que destacar por aquí dentro A menos que no hay una recompensa En ese caso Así mismito Voy a guardarme la carta Por si acaso Aunque no va a ser Para el mismo tema Que estábamos pensando antes Aunque bueno Os digo que si bajamos Y es un piso doble Probablemente Me plantearía Pirarme directamente Al enfrentamiento No porque me haga ilusión Dejarme tantos objetos potenciales Como nos dejaríamos De esa forma Pero si por el mero hecho De que Podríamos ir allí Luchar contra el primer jefe No sé de hecho Como lo calcula Si te llevas Digamos que de forma asegurada El primero solo O Te puede llevar también A la madre ¿No? Aleatoriamente Pero en cualquier caso Si que lo haría de esa forma Y con ello pues Como digo Probaríamos un poquito Y luego Puedes salir de ahí Y luchar un poco Pues si ves que es oportuno Y que te interesa Hacerlo así O puedes quedarte Y ir directamente A la avalancha Que con lo que tenemos La haríamos de forma Decente No digo muy muy cómoda Pero decente Mínimo sí Y aunque nos quedamos Sin algunos objetos Tampoco sería fin del mundo Eso sí Tenemos 100% De palera Hacer que aparezca aquí Mi colega Y otra jeringuilla más Estupendo Para después Una transformación y más Vale pues Quiero sin duda Las dos cosas Con lo cual No hay ninguna duda De eso se trata La frase que he indicado Con Sin lugar a dudas Sí Sin ninguna duda No hacía falta Indicar dos formas diferentes Y con ello pues Ya estamos viendo por ahí Que no es muy allá Lo que nos ofrecen los cofres Pero aún así Ok Pues me puedo permitir Echar un vistazo Yo creo Sin mucha pega Al respecto Pero sobre todo Va a ser muy agradable Sacar partido A ambas Adquisiciones Que hemos conseguido Por allí En parte Es gran Un pisotón está bien Pero no tampoco Algo que hayamos Empleado mucho Ya en este punta partida Suele ser algo Bastante bestia En el tramo inicial Pero ya no tanto quizá Como uno querría La verdad es que Llegados a este punto Con la sinergia que tengo Se hace menos viable El sacar de partido A la habilidad del personaje Lo mencionamos La primera vez que jugué con él Si no recuerdo mal Que sí que me gusta Bastante su habilidad Y es bastante poderosa Inicialmente Pero luego llega un punto En el cual si tienes Bastante poder Por parte de otros tipos De ataques Que no encajen Con el propio Golpe físico Pues pasa a ser Un poquito menos óptimo Menos viable Qué curioso Cómo se buguea eso Vale Supongo porque aparece Como parte de la interfaz Por el ojo en sí mismo Y simplemente no se quita Al borrarse la bolsa Es un poco chapucero Y yo creo que es porque La señal que le envía al juego Digamos que el código El momento en el cual Le dice al juego Oye borra eso Porque Suena Borra eso Que es muy triste Borra eso Porque ya Ha desaparecido el objeto Yo creo que le han puesto Esa línea de código Solo aplicada A cuando El jugador Recoge el objeto Lo recoges Se borra Pero claro Hay situaciones En las cuales El objeto se borra Pero tú no lo has recogido Y yo creo que será algo así Como digo Es un poquito chapucerillo Pero bueno Es un fallo inocente Tampoco es nada grave Me hace más gracia Que otra cosa Pero se solucionan Cuando se des de la habitación Y aunque se quedará ahí Se entiende perfectamente Que solamente es por eso Y que no vas a poder Recogerlo ni nada Entonces En la tienda Una penita Que no se ha duplicado Pero había que probar Y de la misma forma Hemos encontrado aquí Una carta muy sabrosa Cuando tienes algo Como el dinero es poder Pero sería Aún mucho más sabrosa Si pudiera comprar El bolsillo En serio Eso sí que es más gracioso Eso es porque Cuando va a ser una laja De un cofre Y ya no se lo han pasado Generalmente tú no te das cuenta De cómo lo calcula el juego Porque no lo ves Obviamente lo que hay Básicamente Pero con el ojo de Gumpi Se nota muchísimo Que lo que calcula el juego Es Ahí va a ser una laja Y en lugar de calcular Cuál es al momento Lo que hace es Va a ser una laja Mira Es interesante Que va a ser La siguiente en esta lista Predefinida por la semilla Entonces Si tú no abres el cofre No sé Digamos Que canjea Simplemente El siguiente en esta lista Va a tener exactamente lo mismo Porque eso es siguiente en la lista Porque tú no has encontrado Ese objeto técnicamente Entonces eso como digo No se percibe Es una táctica Que se utiliza Porque no lo vas a ver Pero cuando añaden este objeto Pues ahora sí que se ve Y queda muy gracioso Porque pasan cosas como esa Que es que Como has entrado a la habitación Y estaba mostrándotelo de antemano En base a ese Como decíamos Cálculo Pues sale exactamente lo mismo Solo porque Estaba la otra laja ahí Pero en cuanto ya Sales de la habitación Ya lo has percibido Ya la has encontrado la laja Y se recalcula Y de otro modo Pues lo que va a ocurrir Mucho más a mí Pues esto ha sido como Super nicho Lo que pasa es que Yo creo que lo de la laja Esta se calculaba Sobre todo Al bajar al siguiente piso Con ella Creo que no era de las De abro la puerta En el momento Pero no Tampoco perdemos nada Así que vamos a llevarlo Un momentito y ya está Luego no me la voy a quedar ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos algo que Tiene su uso Nada muy increíble Pero lo aprovecharemos Aunque sea un poquito Y esto lo voy a llenar así Y le daremos también Un poquito de uso Así Mismito Y voy a recuperar Mi querida laja Pero como decía Lo que ocurre más a menudo Es lo otro lo de Vas a ver el contenido Del cofre Sabes que es una laja Específica Igual a veces Incluso piensas Esta es la carta Me quiero quedar Piensas No, no voy a No voy a abrirlo Porque no me interesa La laja Es todo lo contrario Tienes que abrirlo Precisamente para que No te la ofrezcan De nuevo En la siguiente ocasión Bueno, vamos a parar Hay muchos sitios Donde puede estar Pero Simplemente por Gastar un par de Recursos Llegados a este punto Yo creo que ya Con un par de corazones De hueso Vamos a dejarlo así Simplemente Lo digo porque No quiero tener Demasiada vida normal Cuando a continuación Vamos a recoger La Polaroid Y además Ya tenemos Megas tan hecho Y todo Así que no hay Ningún problema En ese aspecto Puede ser Que negocie Después contigo Pero al momento No No percio Por ahí Ninguna piedra Con marca Así que Seguiremos avanzando Y me apena mucho Como decía Eso No aprovechar más Las facultades Del personaje Disculpadme Pero Precisamente Ahora mismo Ya no tiene Tanto sentido Para nada Por mucho Que me apene Eso sí Estamos dejando por Un montón de vida Que podría luego Entregar si quiero Por defecto No creo que lo haga Porque tengo Bastante velocidad De movimiento Tengo bastante Nelito Lo único Incidentico Que tenía para ello Es que encontremos En la tienda El bolsillo Y que entonces Queremos acumular Una cantidad de dinero Tremenda Esquiva bien Señor maldito Por favor Esquiva bien Que lo he hecho fatal Eso Hombre Obviamente Tienen su uso Ambas cosas Pero También os diría Que me importa Más bien poco Perderlas Que no se aplique El efecto Me apena un poco más Por el manto Del tarot Porque sí que tiene Una aplicación Un poquito más interesante Pero De la misma forma También Con esta carta Específica Voy a llegar Al máximo dinero Pero prácticamente Sí o sí Así que no me hace Mucha falta ¿Por qué no? Total Si lo perdía No me importaba mucho Y por variar Un poquito Respecto a los usos Previos Y los cuales Ha fallado Por dar esa oportunidad Pero también Porque tener Dos de estos Con un proyectil Como este Puede ser mucho más cómodo Que solo uno Eso es lógico Vale Pues aquí mismito Te voy a sacar Un momentito Por si salía Trampilla con escalera Pero volve más Salimos tal que así Y ahora voy a regresar Por aquí Voy a entregar un poco Como digo No me interesa muchísimo Porque tengo una lucida decente Hombre Si me lo pones así Pues en ese caso Un poquito más Sí que me interesaba Pero sobre todo Era porque por ahí Tengo vida Simplemente para recoger Así que no tenía Nada que perder En ese aspecto concreto Pero se ha puesto En plan ahí Generoso del todo Y en ese caso Pues sí que vamos A hacer así Y voy a ir Y me voy a comprar El manto entonces Supongo Pero bueno Podemos entregar Un poco más incluso Un poquitín Aunque sea No sé cuándo Os he dejado Dos completos Pero había creo que Medio No sé si dos mitades O más Esa es la duda Esencia que tengo Ahora mismo Y lo siento mucho Que te voy a matar A ti Podría conseguir cargas Contigo Pero prefiero hacer esto Y así no Tiene que hacer Muchos más viajes Después Si quiero comprar Alguna cosa más De la tienda Ya en el viaje Porque por lo demás Voy a duplicar Vale eran Eran más de los que pensaba Sí Definitivamente Y en ese caso Todo bien Así mismito No voy a regresar A donar más Ya me doy por satisfecho Incluso con La bolsa tan rápida Que ha salido inicialmente Ahí estamos Y ahora mismito Así Tal cual Y que sale por aquí Para sacar un par de máquinas Que puedo reventar Si quiero O lo que sea También nos pueden servir Como elemento de seguridad Porque podrían Permitirte por ejemplo Si es una del tarot Sacar después Gracias a ella Simplemente Algunos elementos extra Como corazones de alma Y demás Sí, sí, ahí lo he hecho En plan kamikaze Porque estamos muy sanos Me da un poco más igual Pero por supuesto Hay que tener precaución Habitualmente Vale Y la otra cuestión Es que buscamos Al jefe No tenemos mucho más Que buscar Por el propio piso Ahora mismo No, en principio Eso todo lo demás En orden ¿Qué eres tú? Un aumento de vida Nada Así mismito Al tajo Hola mamá ¿Cómo estás? Vengo a atacarte un poquitín A ver qué te parece A ver aquí No, para cuando Ha regresado Porque ya estaba cargando El lanzamiento Porque cargamos Las fauces Pues ya No podía apalearte Realmente Y hemos dicho Que la bola hay Efectivamente Me gusta aún así Confirmarlo con certeza O tal Para que no haya errores Y no vamos así Así te piso Tranquilamente Hacia el útero Y delirium Sí que no lo hemos hecho Así que si surge así Pues eso lo descarto Aunque con lo caótico Que es su comportamiento Y que mis proyectiles Tampoco que sea más preciso Del mundo Puede ser un poco Curioso Cuanto menos No estaré intentando acertar Con los proyectiles He rebotado por todos lados Pero en principio No te haría Porque es una mala opción Ahí tienes un huesazo Y esto es para ti Y me gustaría Echar un vistacito por aquí Especialmente Por tener Alguna pieza de gupi Y todo eso Pero quizá Primero vamos a esperar A ver si encontramos Algún corazoncito Para compensar Que nos vamos a añar A salir Ahí tenemos medio Suficiente para mi objetivo Pasemos Pues tenemos este formato De nuevo Una runa Que podría ser interesante No, no es muy interesante No Y lo que sí que tenemos Por ahí es más vida Pero se queda ahí dentro Así que así mismito Sí que a veces Si vas empujando el corazón Y lo pones muy cerca A la puerta Podría salir Entrar, recoger Lo voy a salir Pero tiene que encajar Bastante cerca a la puerta Para que eso funcione Madre mía Los gusanos No guardan Digamos que No desaprovechan Más bien Iba a decir Ni una sola oportunidad De aparecer En cualquier habitación Y lo digo especialmente En esa Porque había ya De por sí Un montonazo de enemigos Generalmente Encuentras uno Ahí hay pocos Y o sea Probablemente va a aparecer uno O dos incluso Pero ahí era en plan Yo creo que ya hemos matado Suficientes aquí dentro No hace mucha falta En ese momento Y si ahora ya No solo estamos en el punto En el cual utilizar El cuerpo a cuerpo Es mucho menos viable Sino que estamos en el punto En el cual pasa a ser Una molestia ligera El que se active ¿No? Suele ser una cuestión de Bueno ya que se ha activado Voy a esperar Básicamente ¿No? A que se pase el efecto Casi como si fuera Un perjuicio En cierta forma Me apena por eso Pero es así como Está diseñado el personaje Es claramente El punto del que tiene A menos que Todo lo que encuentre Se encaje perfectamente Para hacer Una energía 100% Basta en golpear De esa forma ¿No? Cuerpo a cuerpo Vamos a mirar Por si acaso Hubiera algo Que pudiera afectar Positivamente De hecho Podría abrir Tranquilamente Lo que hemos dejado De ahí en forma de cofre En serio tío Así vas a ser Precisamente Porque teníamos El corazón Por allá Sí que aún así El lanzamiento Hace muy buen daño El golpe Cuerpo a cuerpo También ¿Eh? Pero refiero que Sigue siendo más Que digno El lanzamiento Y como solemos Estar cargando Básicamente Las fauces Pues sí que puedo hacer Ese ataque inicial En cuanto se me activa El modo berserk Lo malo de Precisamente ¿No? Ese efecto Que hemos recogido Vasculitis Creo que se llama Es que Cuando una criatura De por sí Suelta proyectiles propios Y en un patrón Además bastante lleno Es imperceptible Suficientemente rápido Cuál es parpadeo Y cuál es no En algún caso Lo puedes percibir Por casualidad Pero el parpadeo No es tan intenso Como para ver Notablemente la diferencia Así que eso es un poquito Incómodo Desde luego en ese momento Un momentito aquí No pasa nada Estamos completamente Tranquilitos Aquí mismito Por ahora Luego ya no tiene por qué Ser el caso Porque nos pueden tirar Cositas Si me vas a ofrecer eso ¿Es algún tipo de insulto ¿O qué? Porque yo creo que sí Que lo es No lo quiero ni gratis De hecho Te va a recoger a ti Solo por la transformación Como mucho Pero al otro no lo quiero De hecho mira La tenemos directamente He probado solo Porque me da igual Básicamente Y así yo como Pues no te voy a recoger Ni gratis amigo Además que para este personaje Sería una idea terrible En general Precisamente Por encima de para otros Porque vas a creer En un caso hipoético ¿No? Como decíamos Acercarte a golpear Cuerpo a cuerpo Y si encima Se les causa el terror Al acercarte Y que su comportamiento Se descontrole Lo último que quieres En un juego como este Que te exija a veces Bastante precisión A nivel de supervivencia Es que un personaje Se comporte de forma Errática ¿No? Digamos que Imperceptiblemente Caótica Muy rico eso Muy muy sabroso Quiero más de esas Y corriendo por eso Que te puedas sorprender Al fin y al cabo De forma inesperada Y poco previsible Me gustaría En parte La bola de cristal Porque a estas alturas Ya para ser justos Quitando hacer un poco La broma Como suelo hacer a veces Cuando no tengo nada Que perder Pues no tengo mucho interés Solamente en utilizar La moneda doblada Entonces con eso en mente Si que estaría bastante bien Lo otro No te voy a mentir De poder llevar La bola de cristal Tanto a nivel de seguridad Como otra serie De funciones Vaya Cofrecitos Más flojitos Que estamos encontrando Un Pugger Por ejemplo Estaría bien Encontrar en alguno Que me dé Mismamente velocidad De disparo Que ahora mismo La que tengo Es bastante básica Bastante estándar Disparamos en total Bastantes proyectiles Pero es por Móctivos un poco indirectos Podríamos decir Pero podríamos tener Ese atributo Mucho mucho más alto Pero muchísimo Muchísimo Y estaría desde luego Muy muy bien Porque como los proyectiles Rebota nos aprovecharíamos Un montón La otra cuestión Es que a pesar De que hemos conseguido Ese ojito Relativamente temprano No estamos encontrando Otras piezas de Guppy Y es una pena Porque estaría muy bien También transformarnos En el mismo Ya que nuestro daño Base es bastante decente Bastante bueno De hecho vamos De una forma increíble Pero Más que digno Y las moscas Aprovecharían por lo tanto El mismo De una forma también Muy notable Lo que sí que tenemos Es un montón de efectos Que nos permiten Dejar a los enemigos Bloqueados Básicamente Bloqueados De un modo u otro Y con ello Pues acabar con ellos Fácilmente O de forma más segura Y que luego suelten Cosillas también Porque el congelamiento Lo hace La vasculitis Todo eso Así que Encaja bastante La sinergia De cierta forma Pero sí que a la vez A la hora de tener precisión Es un poco Caótica Porque Todo rebota por todos lados Tienes que andar ahí pendiente De si algo va a alcanzar Correctamente El objetivo Si lo que estás Teniendo de visibilidad Es suficiente Básicamente Para poder percibir Si un proyecto Te va a alcanzar Porque puede quedar Un poco oculto Visualmente De hecho Por ese motivo Puede pasar Desapercibido El tiempo suficiente Para alcanzarte Básicamente Entonces Sí que ese aspecto No es tampoco Lo mejor del mundo Pero todo bien Solo requiere Un poquito más De concentración Y así Nos conformaremos Por lo tanto Con avanzar Vale pues Vayamos al tema Y voy a entrar Voy a lanzarte ahí El conjunto de huesazo Más Las pauces Y recolocarme Para los ojitos Ya no vas a sacar más No Lo digo porque Si saltas A menos del 50% De vida No hagas eso Justo ahí Cuando me estaba moviendo Para lanzarte los huesitos No pasa nada realmente Pero Ha sido un poquito Ahí Por momento posible Sinceramente Me da un poco igual Ni siquiera quiero mucho El efecto espectral Y luego Todavía me da un poco igual Así que así mismito Me piro Pero bueno Si pasas el 50% de vida A veces no invoca más Y luego está el hecho De que a veces los matas tú Sin darte cuenta Como tienes un conjunto Proyectiles como este Vale pues Ya estamos aquí Y con ello Bueno nada Seguiremos avanzando En el momento No tenemos ningún indicador De hacia dónde ir Así que comencemos Con la exploración Eso sí Algo que me hubiera gustado Encontrar Que a veces no estás Deseándolo específicamente Pero en este caso Encajaría genial Sería o eutanasia O el cuernito Porque Hay muchos enemigos Que llegados a este punto Pueden estar inmunes Temporalmente Sobre todo en la catedral Por el tema Por el tema de los Sobis posesos O como se llaman Que no sé Como se llaman Oficialmente Pero así lo voy a llamar De igual Esto de menos Y con ello Pues el poder Arrasar Aunque tengan un escudo Con criaturas como esa Sería bastante cómodo Y más porque Con lo que llevamos Como golpeamos De forma Digamos que tan extendida Por la habitación Por todos lados Básicamente van cayendo proyectiles No sería complicado Aprovecharlo de ese modo Y así Arrasar con algunos enemigos Que fuera un poquito más cómoda Desde luego Anda que esta habitación Estaba replenita de ellos Madre mía Menos mal que te marcan Con el rayo La verdad es que el rayo Desconcentra mucho Es una forma En mi opinión Un poco terrible De mostrarte donde están Es justo que te lo pongan Porque si no De otra forma A veces sería complicadísimo Que puedas percibir De forma segura Si no tienes que ir A quitarle ese escudo A los otros Pero es una forma Muy caótica De mostrarlo Me ha pillado justo Porque iba para justo Atacar Precisamente Porque huevoncete este Y si no No va a querer mostrar El punto vulnerable Porque son así De pesadillos Pero eso es una forma Bastante fea De mostrártelo Porque ves un rayo Y instintivamente Vas a pensar Que te va a hacer daño Y vas a querer esquivarlo Entonces yo creo que habría Formas mejores De representarlo Pero bueno No es nada especialmente grave Rapidito Con cierto ángulo No hay que ir de frente Pero sí que he hecho Un amago Para que disparara Y no nos pillara Apartándome después En el camino Regateándole Entonces sí Hay que arrasar con ellos Cuanto antes Si tenemos la opción Como los que precisamente Desaparecen Acompañados de los otros Así que Puede ser Es un problemilla Ligero ¿Hay aquí algo? Sí Aparentemente sí Un enfrentamiento Seguro que ofrece El descuento ahora No Tampoco es que importara Porque no hemos tenido Mucho que gastar el dinero No Realmente En esta partida No hemos encontrado Compras tremendas Ni mucho menos El piso más destacado Ha sido justo En el cual Teníamos poquito Y no Pero hemos reunido Lo suficiente Para comprar Todo lo que queríamos Que era pues eso La vela negra Y la carta Para el enfrentamiento Extra contra jefe Y estos sí Me vienen muy bien Pero No estaba dispuesto A intentar Duplicarlo Ni mucho menos No creo que afecte A abrirte Pero por si acaso Porque como lo de la laja Ocurre como hemos dicho antes No creo que tenga en cuenta El juego Si ya has encontrado Un cofre de ese tipo Por ejemplo Lo que sea Pero oye Por si acaso Como no cuesta nada Abrimos ese Y así Que ya sepa Que hemos encontrado bombas Y que nos saque otra vez bombas Que no creo que lo calcule Así como digo Pero bueno Aquí estaba seguro Así a ojo Aunque hubiera estado más seguro Hace un lateral un poquitín Pero todo bien Ahora sí Con cuidado Por aquí más o menos Correcto Y podemos seguir luchando De esta forma Un poquito de gaña Le hemos dado Pero no es suficiente Pero ya Acabaremos ahora El enfrentamiento Y para adentro Que no se me olvida nada Que yo sepa Ahora mismo Sí que estoy pasando Muchas cosas Hemos dejado en algún piso Incluso un corazón Que podría haber recogido Para ir con la vida a tope En lugar de 11 Pero Cuando estás con 11 Tampoco A menos que vayas Faltar de atributos Va a ser tan decisivo Vale Pues queremos una jeringuilla más Eso está claro La verdad es que quiero todo No sé por qué lo estoy diciendo Así como en plan Uno por uno Porque queremos todo Pero sí que es cierto Que es algo que influye El hacer uno de un u otro El abrir ahora O duplicar primero Es algo que me intriga bastante Y en parte me gustaría Experimentar con ello Pero es que justo Todo lo que ha aparecido aquí Me gusta y me sirve De hecho más que nada Esto es lo que me complica Un poco más La toma de decisiones Ligeramente solo Y es que Me va a dar un atributo Que ahora mismo deseo bastante Como es lo hacía de disparo Pero también es cierto Que me va a dar corazones de alma Que me darían Por supuesto Seguridad extra Así que sería práctico Pero vamos a intentar Hacer el experimento Que acabo de mencionar Aunque el de 20 Es interesante en este piso Mal viaje Tiene que pasar Tampoco no me siento ni mal Antes o después Algunas pastillitas de ese tipo Dirán que aparece en tu camino Si andas tomándotelas Para ver lo que hacen Vale Ahí tenemos un ejemplo Que puedo probar con ello Que sería algo así Eso no era el ejemplo Ni mucho menos Aunque también me hace gracia El ejemplo es Si duplico Sin abrir Si el otro cofre secundario Digamos Va a tener lo mismo Que el primero Porque si tú lo abres Y duplicas Si está lo mismo Obviamente en el segundo pedestal Si duplicas con Por ejemplo Abundancia Por decirte algo Que da igual con que efecto sea Pero Vale Lo entendamos Y Están los dos cofres Tú no sabes cuál es el contenido Abres uno Y luego abres el otro Y el segundo No va a tener el mismo contenido A nivel de power up A nivel de Del tipo de contenido Sí Si hay por ejemplo Llaves Bombas O lo que sea O si uno es power up Pero tú también Pero claro Cuando puedes ver Qué es lo que hay Igual sí que te muestra Lo mismo en ambos Y luego puedes ver Cómo cambia No creo que sea muy importante Como digo Por eso es un experimento Sin más Un poco así Curiosidad Más que otra cosa Pero me intriga ligeramente Y es algo que solo podemos probar Precisamente por tener El ojito Entonces Tiene que llegar el momento En el cual yo me encuentro Un sitio Donde pueda Precisamente comprobar eso Y para ello Necesito un objeto Que no vaya a querer Quedarme de forma directa A ver Si pillamos con un trocito De hielo por ahí No, no mucho realmente Tampoco lo he lanzado Con la intención De pillar a tope Si no más En plan Vamos a empujar Lo que sea agradable Y a ver qué pasa Vale A ver si con este combo Que hacemos ahora mismo Arrasamos bastante Con algunos tipos de criaturas Mientras tenga demasiada vida Así que me mola mucho Pero quiero un cofrecito más Por favor Un cofrecitillo solo Para peña del barrio Para que no estén tristes Por favor Y bueno No solo uno Sino uno Que me permitan duplicar Quiero entender Cómo funciona eso Aunque no sirva Absolutamente de mucho Yo he decidido nada Pero igual Alguna aplicación Sí que tendría Algunos casos concretos Pero en general Como vas a abrir Un luego el otro Pues no va a afectar mucho Hombre Igual lo que sí que Podría ocurrir Vale Sí que sale el mismo Es ¿Qué pasa si entro En contacto simultáneamente? No me importa Si recoger accidentalmente Ah Lo calcula rapidísimo Lo calcula rapidísimo No quieren Que ocurra de esa forma Vale Es interesante No así Pero Pero he sido Un buen experimento Me alegra haberlo podido comprobar Perfecto Vale pues Con ello Ahora déjame Cargar eso por aquí Un momentito Nada más Voy a limpiar una habitación Más por ejemplo Para hacer algo Solamente Ok Nada que destacar por ahí Y uno más por ahí Por ejemplo Realmente es hasta conseguir Cargar de nuevo Porque tengo ahí una Pila también Pero también Pero también por motivo Es que a veces Hay algunas habitaciones Un poco inusuales En el tramo final Y te pueden ofrecer Un montón de recursos Y está bien para el de 20 Más que nada No es por otra cosa Tengo estas dos máquinas Lo sé Y planeo darles uso De hecho Es curioso que nada más Entras y están paralizados O se quedan invisibles Temporalmente Lo cual para ser justos No está muy bien hecho Porque sí En este caso Yo he calculado por las sombras Pero a veces no se ve Sombra Porque está en bajo Tierra o que sea Y su hitbox Si está ahí Sí que te podría golpear De hecho Pero bueno Importantísimo Supongo Pero algo notable Que deberían corregir Vale Entonces ahora sí Hagamos así Ya hacemos así Y bombardeamos por aquí Vaya ponzoña Madre mía No tenemos Ni siquiera Vamos a Mega ir A la habitación De jefe Básicamente A ir con muchas Ganas No con cualquier Fama Con muchas ganas A su habitación Era por Simplemente Por mera curiosidad Digo Sale justo un cofre Pero no Vale Pues así mismito Nos iremos Con muchísimas ganas Como decíamos Al enfrentamiento Ahí cuanto antes Tomo lanzamiento ¿Qué ha sido eso? What? Igual no lo he cargado El todo A pesar de que estaba yo Cargando Bueno puede ser Puede ser que haya sido Eso exactamente Me ha dejado un poco Descolocado Pero probablemente Ahora ha sido Lo que ha ocurrido Todo bien No pasa nada Vale Pues así mismito Y no No me dejan ir A Delirium Por lo demás Poco más Podemos hacer por el piso Quitando Quisiera ir al extremo De ir a limpiarlo todo Por si me dejan entrar De alguna forma especial A Megastan Y luego Después de vencerle Que se pudiera abrir el portal Por lo demás Esto va a ser todo No así Hemos cumplido objetivos Con lo cual Estoy satisfecho igualmente Y la verdad Es que la partida No está nada mal Tattoo temporal Ha ido bastante decente Sí que sobre todo Por Satán Porque lo que hemos encontrado A nivel de objetos Especialmente la habitación Del tesoro Durante varios pisos Ha sido auténtica basurilla En muchos casos Y luego la moneda doblada Poco uso Le hemos dado Que fuera realmente práctico Cuando la hemos empleado Ha sido en plan Bueno porque No nos interesa mucho Porque no está igual Perder lo que hay ahí Las tiendas Tampoco han encajado mucho Pero sí que con lo de Satán Sobre todo al final Después de un par de encuentros Hemos conseguido Una selección bastante buena Que combinando La transformación Más el hecho De los aumentos De tributos suyos Como era Nabaddon Como era después Algún otro ingrediente Y también el hecho De que podíamos Con el dinero Poder precisamente Conseguir muchísimo dinero Pues al final Estábamos bien servidos Para cualquier enfrentamiento básico Si hubiéramos tenido Que ir a Delirium Yo creo que hubiera De un enfrentamiento en total Pero sí que hubiera habido Un poquito más de riesgo De lo esperado Con otras sinergias Porque es demasiado irregular Cómo se comporta Y como decía Para el personaje Algo que me apena Es lo que ya hemos dicho Que simplemente Al principio Sí que es bastante divertido Ir de una habitación parada Utilizando el Berserk Cuando encaja bien Para empezar No es algo que dependa Tanto de ti Tienen que encajar A veces las situaciones Tipo habitaciones Con bastantes enemigos Que justo se te active Al pasar una para otra En momentos En los cuales puedes Alargar su duración Pero ya al margen de ello Incluso se llega a un punto En el cual Si tienes un proyectil De centillo No te merece mucho la pena Acercarte a los objetivos También porque llega a un punto En el cual recibes más daño Corazón completo Pero al margen de ello Incluso No te merece tanto la pena Y puede ser Es una ligera molestia Tipo Bueno voy a esperar Que se me pase el efecto Voy a arrojar con mucho El hueso Y esperar a que se pase Y ya está Que sí que da un poquito de pena Porque efectivamente Deja al personaje Un poco en segundo plano Sí que puede reflejar proyectiles Con lo cual Sigue extiendo ese elemento defensivo Pero aún así Hay demasiadas cosas En pisos avanzados Que te pueden golpear Instancias cortas Y sería especialmente doloroso Aún así Sí que me lleva bastantes impactos En esta partida Nunca de una forma peligrosa Que teníamos Cuando hemos recibido los impactos 11 de vida Después del impacto 12 cuando lo hemos recibido Pero sí que ha habido Un poco de descuido ligero Por el caos que se forma visualmente Vos proyectiles y demás Pero más en general Buena partida Y algunos desbloqueos más Para la colección Con ello como siempre Quiero por supuesto Agradeceros que hayáis visto Este nuevo vídeo También espero que os haya gustado Y por lo demás Si queréis Y os apetece Nos podríamos ver a su vez En el siguiente vídeo Con lo cual Hasta el mismo ¡Gracias!